Con las obras de mejoramiento vial que ejecuta la prefectura de Imbabura, el barrio Tanguarín de la parroquia San Antonio de Ibarra cambia radicalmente de imagen. Ahora en esta localidad se hace realidad el desarrollo y los pobladores evidencian una mejor calidad de vida. Tres calles están a punto de concluir con el adoquinado en el que se invierte cerca de 30 mil dólares. Ya la obra está en un 70%, aspiramos que en unos 15 días definitivamente se entregue a la comunidad de las tres calles que enlazan los ejes principales con lo que estaría prácticamente consolidado los circuitos urbanos viales del barrio Tanguarín. La presencia de la autoridad siempre da un impulso para el contratista y para la parte técnica también. Ustedes han visto que también hay que hacer una variante, una casa que está fuera de la línea de fábrica, se ha llegado un entendimiento con la señora para darle levantando la pared y de esa manera ya podría dar una continuidad en lo que es el sistema de aceras, el sistema peatonal. La intervención institucional estimula el progreso de esta localidad. Difícil expresar el agradecimiento y el apoyo que está dando la prefectura a toda la provincia, es impresionante. Nosotros estamos satisfechos, contentos. Aquí en Tanguarín es una muestra de ello. Usted sabe, son tres vías que se están adoquinando. El pueblo está muy agradecido, nosotros como gobierno parroquial igual estamos complacidos porque usted sabe que es una cadena en la cual se necesita la aprobación de todos para la ejecución de estas obras. Prácticamente ya esta cuestión de, digamos, de antigüedad de lo que es la piedra va desapareciendo. Sí que va dando un cambio ya actualizado en lo que es los barrios, las parroquias, en las vías rurales y es hermoso porque da un cambio futurista. El prefecto de Imbabura recorrió este barrio acompañado del equipo fiscalizador. Allí verificó el estado actual de la labor, conversó con el contratista e impartió directrices para que todo lo planificado se concrete en el tiempo establecido.